hola amigos bienvenidos y bienvenidas a este canal en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela eternamente amándonos acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles puedes suscribirte en el botón rojo y activar la campana de notificaciones es totalmente gratis en el avance exclusivo del día de hoy de la telenovela eternamente amándonos en su semana de estreno te contaremos lo que sucederá luis hablará con su hermano marcos realmente luis está pasando por un momento muy duro la mujer la cual él ama nunca lo verá con ojos de amor luis se ha estado enamorando solo pero esto no es lo peor lo peor del caso es que ella es su amor platónico y su amor prohibido puesto a que es paula paula es la esposa actual de rogelio el que viene siendo su hermano la madre de imelda nota la gran preocupación que tiene su hija y el gran peso que tiene en los hombros la mamá de imelda no ignora que martina quiere buscarle novias a sus hijos para casarlos rápido y tener los matrimonios más felices de morelia aunque las relaciones estén súper caóticas la madre de imelda quiere que su hija sea una mujer de bien y que termine casándose por amor no como martina que quiere apresurar a todos para hacer una boda tan rápido rogelio no acepta una falta de respeto ni mucho menos cuando hablan de su esposa paula paula es la joya apreciada para rogelio como siempre debería de serlo por esta razón el empresario nuevo que ha llegado a morelia y rogelio se la verán a la cara y comenzarán a pelearse en un bar público martina ha comentado que paula no es una mujer digna de su admiración y de su respeto que por esta razón quiere que rogelio la echa a la calle y jamás ni nunca verla no son comentarios que una persona podría decir de otra y más de paula que es una señora la cual se comporta súper bien con todos